¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día martes en Buenos Días Nicaragua luego de esa pausa comercial hoy en el segmento de mascotas tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado Luis Felipe Vázquez de Veterinaria King Pet con él vamos a hablar un poquito de los hemoparásitos en las mascotas y además usted puede llevarse premio eso lo tienen que llamar desde ahorita para estar pendiente en la entrevista y llevarse premio lo que es un jabón contra pulgas y un baño medicado para que pueda usted perfectamente tratar a su mascota estimado Luis Felipe buenos días un gusto que esté por acá en la revista bienvenido nuevamente igualmente mucho gusto en recibirme hoy y es un placer para estar aquí oíme los hemoparásitos pues en la mascota es algo en el cual muchas veces los dueños de ellos no toman en cuenta porque ya tiene que haber una manifestación para que ellos miren que está pasando o que está sufriendo de algo el perro pues en este caso para mencionarlo comentanos por favor porque obviamente la garrapata todas estas situaciones que los perros pueden pasar pues afectan y obviamente las personas no lo creen que es un habitante nada más del perro que está en parte del mismo hábito del hábitat de la mascota y no le va a hacer daño por favor los hemoparásitos llevan tiempo pues que dan afectaciones en la mascota lo que pasa es que la mayoría de las personas como lo mencionas no se dan cuenta o no toman medidas ya al momento que la mascota está afectada naturalmente la garrapata como muchos dicen en mitos las personas que lo produce el perro incluso he escuchado algunos que dicen que lo produce incluso el mismo arroz son cosas pues que marcan en lo mismo son mitos la garrapata simplemente son parásitos externos que llegan al perro se alimentan de él llevan lo que son varias enfermedades con ella de las cuales una de ellas es la los hemoparásitos bien los hemoparásitos pueden causar diversos problemas lo más común es que la mayoría de gente ya conoce son los sangrados nasales otros de esos pueden ser enfermedades respiratorias en otros casos también pueden generar problemas renales o incluso problemas en la vista de la mascota ok oye que interesante lo que está mencionando porque muchas veces los que somos amantes pues en este caso los perros nos gusta pues el que se mantengan bien porque ellos son parte de nuestra casa de nuestra familia ellos hasta se suben a la cama pueden dormir con los dueños o con nuestros hijos los niños les besan la boca oye que hay tantas maneras de expresar cariño y amor hacia nuestras mascotas y muchas veces hemos dicho algo muy interesante no te das cuenta que está sufriendo de hemoparásitos y esto puede llegar a afectar no solo la salud del perro esto puede afectar en su totalidad pues a todo el contorno familiar por favor además de esta ya nos decía alguna de las manifestaciones que puede tener que se tiene que hacer para obviamente tratarlo cuando ya lo tiene y para evitarlo también bueno ahí se dividen en dos fases solamente cuando estamos hablando de una fase inicial el tratamiento es bastante fácil la verdad son unos tratamientos prolongados de antibióticos que pueden llegar hasta 21 días o un poco más en dependencia del tipo y la afectación que esté presentando la mascota obviamente solo que cuidar la dieta el estilo de vida y aparte de eso también hay que mantener el entorno libre de garrapatas ya que lastimosamente el cuerpo del perrito no genera anticuerpos no genera memoria de nada de esto esto es algo que simplemente llega, pasa, se puede tratar, se elimina y a como al día siguiente vuelve a recaer es por eso la importancia de mantener libre de garrapatas, pulgas y cualquier tipo incluso hasta de mosquitos son posibles transmisores entonces se recomiendan fumigaciones extensas en la casa, baños medicados a las mascotas, tratamientos tópicos incluso los tratamientos con las tabletas también son los más indicados en estos momentos de ahí está la otra fase cuando la mascota está en un estado totalmente reservado o crítico pueden ser incluso hospitalizaciones de hasta 5, 7 días de puro antibiótico intravenosa, suero pues cuidados todavía más extensos y todavía más prolongados con ella todo depende claro está del momento en que se puede identificar la enfermedad y así mismo el momento en que se le pueda aplicar el tratamiento a ella ok, mencionaste dos formas obviamente, la primera es el hecho de evitarlo y la segunda es cuando ya existe obviamente una situación de gravedad porque no se le ha dado el cuidado correcto en este tiempo de hospitalización es reservado, significa que un perro puede llegar a morir debido a los hemoparásitos, ¿verdad? correcto, hemos visto casos que extremadamente realizando un examen de sangre prácticamente el nivel de sangre está en números rojos o completamente mínimos yo personalmente he visto casos en que me sale que tiene un 2, 3% de niveles de sangre prácticamente si lo decimos en otras palabras tiene más agua en el torrente que otra cosa entonces son casos que necesita incluso transfusiones de sangre son casos que están todavía mucho más críticos que entonces no se sabe si podría sobrevivir la mascota o no es ahí donde está la importancia de la prevención porque el hemoparásito para algunos podría parecer una enfermedad que se trata rápido que no tiene ningún problema pero en otros casos puede evolucionar a tal manera que no puede ser solo la anemia sino que puede provocar problemas renales severos, problemas de visión, pérdida de la vista que es por eso que la gran mayoría de personas dicen oh no, tal vez solo tiene una pequeña gripe no, tal vez solo le den un poquito los riñones lo tratamos con esto y al momento cuando se hacen exámenes para verificar resulta ser que la afectación principal es un hemoparásito y ya se perdió un tiempo de tratamiento valioso por tratar otra cosa diferente por eso el cambio de teleguete tiene la oportunidad hoy de poder darle un tratamiento a su mascota porque le puede hacer un baño medicado y que mejor que puedan llamar ahorita y llevarse lo que es este premio un jabón contra pulga y un baño medicado gracias a nuestros amigos de Veterinaria Kimpet que nos están acompañando esta mañana de martes, buenos días, Nicaragua y van a aparecer los números de estudio en pantalla para que usted pueda llamar y así participar y perfectamente darle este tratamiento oíme que interesante lo que están mencionando en otras palabras también los hemoparásitos se convierten en una enfermedad que ataca de manera silenciosa porque la gente solo se enfoca en ver la garrapata y creer que solo porque la garrapata ya no está no saben si la garrapata ya hizo su trabajo y pudo haber dejado obviamente esta circunstancia de hemoparásitos que le va a afectar y esto viene, ya lo decía, voz ceguera, envómito, sangre era parte de sentirse desganado, no querer comer muchas veces nosotros buscamos a los veterinarios cuando ya vemos que el perro no come cuando ha bajado de peso, cuando está desganado o cuando le sentimos y lo tocamos y anda como que un hábitat de garrapata por todos lados, más en las diferentes extremidades donde son zonas donde más le gusta ubicarse pero después de eso, si lo vemos corriendo, lo vemos jugando, lo vemos saltando lo tocamos y no tiene nada porque ya le hicimos el tratamiento creemos que no tiene nada que simple y sencillamente no esté enfermo porque no existe esa costumbre de ir cada seis meses a hacerle examen o cada cuatro meses hacerle un chequeo constante a la mascota ¿cuánto tiempo se puede manifestar? luego de que por ejemplo ya no hay garrapatas pero ya existe obviamente una situación que ellos crearon ¿cuánto tiempo puede pasar para que se la manifieste en el perro esto? de ahí es algo bastante variable realmente puede ser un caso totalmente agudo que puede ser casi instantáneo puede llegar días, semanas lo cosa con el hemoparásito es que usualmente una vez infectada la mascota para que logre tomar algún tipo de acción, síntoma o algo la mascota debe sentir tal vez una baja inmunitaria puede ser que a lo mejor la regañaron se sintió triste, no mira al dueño se enfermó después de que pasó jugando por la lluvia tal vez no quiso comer un día su comida simplemente porque no le gustó esa marca de alimentos entonces son cuestiones que uno lo mira poco pero al momento del hemoparásito lo mira como una oportunidad y la otra cuestión es que puede ser un estado crónico que puede ser que la mascota ya viva con el hemoparásito presenta síntomas esporádicamente y uno pues realiza ahí su estudio mira los síntomas, trata los síntomas pero es posible que si no se le da un seguimiento correcto vuelva y se reactive al poco tiempo otra vez y el perro se vuelve al transmisor o sea, puede pasárselo a todos los otros perros o no no, realmente ahí lo peligroso es más que todo con la garrapata o en las transfusiones de sangre pero realmente las transfusiones de sangre son bastante cuidadosas para evitar esos problemas ya que solo se realizan con perros totalmente sanos ok, ahora el tratamiento ya mencionaba pues que están andones cuando está obviamente que se puede perfectamente tratar para evitar estas circunstancias que hace 21 días y hablamos pues cuando ya es agudo que es una parte pues de estar más al cuidado pero hablaba de que obviamente esta situación busca como obviamente el hemoparásitos que el sistema inmunológico del perro pues disminuya entonces esto tiene que ver también cómo ha sido el cuidado del perro vos mencionabas varios ejemplos pues situaciones de regaño ausencia de los dueños que no juega, que se puede enfermar pero esto tiene que ver también con cómo se ha venido alimentando el perro cómo ha sido cuidado porque su sistema inmunológico se va a mantener cuando no le das una alimentación adecuada de concentrado de alimentos que le permitan el poder mantener su sistema inmunológico adecuado obviamente va a ser más fácil para el hemoparásito el poder atacar correcto una dieta no balanceada una alimentación totalmente típica como diríamos en nicaragüenses solo tenemos la sobra que está sobre un arroz sobre un frijol uno que otro hueso uno dice el perro come se alimenta pero realmente internamente eso no funciona para él eso es algo momentáneo el arroz lo que usualmente hace es que lo infló un poquito y uno dice ah mira que bonito está gordito le cayó bien la comida pero al poco tiempo miran que otra vez vuelve a la misma situación la alimentación ocurre bastante en estos métodos porque incluso como te mencioné antes al momento que está el hemoparásito se hace un cambio total de dieta ya no vamos concentrados ya vamos cosas prácticamente que ayuden como proteína tales como la carne ya sea el pollo ya sea digamos el hígado de red hay muchas cuestiones que se pueden combinar ahí para lograr a la mascota y es interesante lo que está mencionando porque se refiere que le podemos mezclar esto también con el concentrado para que él tenga una alimentación más variada no solo concentrado y le permite a él poder tener este crecer y protegerse ahora si ya le dio una vez le puede volver a dar exacto a pesar de que ya pasó un tratamiento y hemos pensado algo muy interesante ellos no quedan con esta memoria en su organismo obviamente de defensa sino que le puede volver a dar cuantas veces sea porque si va al mismo hábitat no cambian el entorno sigue teniendo el mismo modo hábitat de los dueños el cual pues no le dan la alimentación correcta no están a pedir le puede volver a dar exacto si no se cambian lo que son los modos el estilo de vida el perro o la mascota siempre va a recaer siempre con el hemoparásito ya que siempre va a haber una garrapata que está infectada se reproduce deja huevecillos todo eso tiene una posibilidad infecciosa vuelve a recaer siempre en lo mismo ella y en esto se ve que no hay edad esto lo puede atacar a un cachorro como lo puede atacar a un adulto esto no hay ningún problema macho, hembra, raza no hay ningún inconveniente de hecho lo más que yo he visto en un cachorrito en lo que yo he tratado viendo exámenes de sangre confirmaciones y demás ha sido cachorrito de dos meses ok bueno mi estimado Luis Felipe donde estoy ubicado la veterinaria aquí en PEC para que nuestros amigos televidentes puedan abocarse y poder llevar su mascota y el poder tratarlo con ustedes donde se encuentran estamos ubicados en el barrio San Judas del Sebo 3 cuadrado al sur uno y medio abajo ok son vecinos de nuestra siguiente entrevista ay nomás es fácil se vinieron juntos me imagino cerca seguro se vinieron juntos no es mentira entonces fácil pues San Judas del Sebo todo el mundo conoce el Sebo si usted no conoce el Sebo no conoce San Judas es fácil entonces del Sebo 3 cuadras al sur al sur uno y medio abajo uno y medio abajo fácil sencillo la dirección de nuestros amigos de King Pet para que usted se aboque y pueda tener la asesoría el seguimiento y los productos ahí le van a dar la consulta ahí le van a dar los artículos ahí le van a dar los medicamentos ahí también le puede dar la parte del grooming y mucho más que nuestros amigos de la veterinaria de King Pet ¿verdad? tenemos nuestras redes sociales en Facebook también me pueden abocar a lo que es el Whatsapp también al 8148 5091 cualquier tipo de información cualquier tipo de detalle estamos a la orden además de eso estamos preparando lo que son unas jornadas de esterilizaciones en una campaña de este mes de julio ok vete segan pendientes entonces para perros y gatos exacto y como perros y gatos eso es lo bueno muchas gracias mi estimado Luis Felipe te lo agradezco y te gracias por acompañarnos nuestro amigo de veterinaria King Pet esa jornada de esterilización es muy buena pues segan pendientes si usted quiere esterilizar a su mascota también va a ayudar obviamente usted conoce sus circunstancias esto es por economía por control por lo que usted sea puede perfectamente abocarse a la veterinaria vamos a una pausa venimos con más invitados que nos acompañan esta mañana reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web youtube www.canal12 www.canal12 punto com punto ni www.canal12.com 00 00 00 00 00 00 Gracias por ver el video.